La gente no entiende que hay que sentarse en los escenarios y esto perjudica. Bien, vamos observando entonces, ha comenzado ya la prueba de los 200 metros planos. Vienen tomando la curva, primeros 100 metros. Viene la recta final, van los brasileños. Torsar 300. Viene entonces el brasileño, atención. Ahí está en 331. ¡Viva el partido el país! Quiñones aquí, la verdad, milaña de euro. 332, Quiñones Martínez Alex. 19.9, 19 segundos, 9 centésimas. Quiñones entonces, el ecuatoriano. Se queda el segundo polio, se queda el segundo a Alejandro. Exacto, valla 332 para Quiñones Martínez Alex Leonardo. Ha sido en 1989, ecuatoriano. La marca, 19.9, el segundo para Brasil, Víctor Pugo. Alex Alex ha establecido un nuevo récord para los Juegos Suramericanos. Tercer puesto para Rafael de Jesús, Venezuela. Estamos a la espera entonces del tercer puesto, el tiempo que vaya a marcar el venezolano. Entonces, en esta final de los 200 metros planos en varones. De momento, Ecuador primero a medalla de oro, Brasil segundo a medalla de plata y Venezuela con medalla de bronce. Sí, señora, sí, sí.